Cada vez es más difícil estar tan cerca de ti Tu mirada y tu sonrisa despiertan algo en mí A veces quisiera decírtelo, pero tengo miedo de hacer las cosas mal Y echar todo a perder, no sé cómo empezar, pero lo tengo que hacer Hoy es el día perfecto para confesarte que Que me gustas, que me encantas, que muero de ganas de Comprobar si tus labios son dulces como se ven Que cada vez que me miras se me enchina la piel Que quiero descubrir tus secretos de mujer Que me está volviendo loco estar tan cerca de ti Porque quiero que seas tú Toda y solo para mí No sé cómo empezar, pero lo tengo que hacer Hoy es el día perfecto para confesarte que Que me gustas, que me encantas, que muero de ganas de Comprobar si tus labios son dulces como se ven Que me gustas, que muero de ganas 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 ¡Gracias!